Los chilenos tienen diferentes prejuicios frente a los inmigrantes. Piensan que solo por ser de otro país o tener otro color de piel no tienen los mismos derechos. Por eso es fácil caer en la discriminación y la agresión hacia ellos, sin siquiera darles una oportunidad de mostrar el potencial que tienen y el aporte que pueden dejar en Chile. Ese prejuicio se ve reflejado en varias frases xenófobas. ¡Qué latas estos negros! ¡Cada vez son más! ¿Se puso negra la cosa? ¿Vienen a puro robar? ¿Los colombianos son traficantes? Para cambiar esto, nace la campaña Cambia el Chip, una campaña que invita a los chilenos a transformar las típicas frases xenófobas que se les dice a los extranjeros, agregándoles una segunda parte que demuestra el aporte de un inmigrante en Chile y de esa forma poder cambiar el chip de la sociedad chilena. El eslogan de la campaña es Ahora tú cambia el chip con frases como Los colombianos traen una droga adictiva, el café Las negras solo vienen a robar, a robar corazones Está lleno de dominicanos que me alegran el día Todos los chinos son iguales, igual de trabajadores Los inmigrantes nos contagian con su buena música Los peruanos son peleadores, peleadores por su familia Ándate a tu país y me voy contigo de la mano En el colegio está lleno de inmigrantes que juegan conmigo a los recreos Utilizaremos los siguientes medios En redes sociales, Facebook Y Youtube En el cual aparecerá un banner en los videos musicales que sean de cantantes de países como República Dominicana, Puerto Rico, Jamaica, etc. Con la frase Los inmigrantes nos contagian con su buena música En radio, utilizaremos Radio Carolina, Activa y Corazón Estas colombianas vienen a puro robar A puro robar corazones Ahora tú cambia el chip Servicio Jesuita a Migrantes Televisión En el matinal Mucho Gusto de Mega Habrá una intervención de un grupo de baile compuesto por extranjeros Partirá con la panelista María José Quintanilla Diciendo frente a la cámara Los inmigrantes nos contagian la fiebre La fiebre del baile Cuando terminen de bailar, la panelista dirá Gracias a esta intervención hecha por el servicio Jesuita de Inmigrantes Lo hemos pasado increíble Así que ahora tú cambia el chip Diario Publimetro Y en vía pública Metro Está lleno de haitianos Que alegra mi viaje en el metro Transantiago y paraderos del sector norte de Santiago El objetivo de la campaña es demostrar que los prejuicios frente a los inmigrantes son erróneos Porque los extranjeros pueden ser un potencial aporte a nuestro país en distintos ámbitos Ya que nos entregan más cultura, alegrías y por sobre todo, nos enseñan a aceptar a los demás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!